Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y en este espacio dedicado a la sexología clínica, la doctora Fiema de la Casa nos habla sobre la sequedad vaginal. La sequedad vaginal es un problema que afecta a muchas mujeres de muchas edades. No es solo atribuible a la vida adulta. ¿A qué me refiero con esto? La vagina es una cavidad virtual. Esto implica que en realidad está cerrada. Es como si fuera un guante. Se distiende cuando metemos la mano. Es por esto que no tiene glándulas propias que la hidraten y la mantengan humectada. Sino que más bien lo que tiene son vasos sanguíneos que lo rodean y trasudan. Es decir, transpiran. ¿Qué implica esto? Que la vagina por este método se hidrata. Ahora, cuando hay alguna cuestión en la vida diaria o acorde a la edad que afecta la calidad de estos vasos sanguíneos y la cantidad, se van perdiendo y por lo tanto esta capacidad de hidratarse va disminuyendo. Esto provoca sequedad vaginal que muchas veces se confunde con otros síntomas. Lo más frecuente es que cause irritación, molestia, ardor o dolor con las relaciones sexuales. Se atribuye estos síntomas muchas veces a infecciones genitales o infecciones urinarias, pero no siempre es así. La piel de la vulva y de la vagina con el paso del tiempo y con la pérdida de estos vasos sanguíneos se va adelgazando y se va por lo tanto poniendo más fina. Es por eso que es importante hidratar la vulva y la vagina y para eso yo recomiendo cierto tipo de hidratante como por ejemplo lo es Biasec. Como médica yo lo recomiendo por sus componentes que tiene ácido láctico y aloe vera y sirve para hidratar la piel genital tanto de mañana como de noche y además puede utilizarse como lubricante, lo que le otorga un plus. La sequedad vaginal es algo que tiene solución sobre todo si se consulta a tiempo. No padezcas molestias, no padezcas síntomas, no padezcas dolor con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen que ser algo disfrutable, no naturalices el dolor. Consultá a tu médico y utiliza las diferentes vías de comunicación que tenemos para escuchar tus dudas. Y acórdate de usar Biasec que es una parte fundamental del tratamiento. Biasec que es una parte fundamental del tratamiento.